A ver si es verdad, está la mesa hecha una puta mierda, voy a tener que limpiarla y tal Que a veces se quedan como restos de cosa pegajosa que no es lo que estáis pensando Porque ya sé lo que vais a estar pensando, que debe ser como pegamento o de alguna pegatina o algo así O igual es algo que está debajo del monitor ¿Eso ha sido mi botella de agua? No, el monitor no es, no sé de qué coge será Epa, quédate quieto En fin, hola ojete, supergamer, corbus que también estás por ahí, bladabadon y no sé si me dejó alguien Ahí estamos Hola McFisto, ¿qué tal? Tengo dos suscriptores menos Puta vida Vale, ¿qué cojones he hecho con el mandado? Aquí está, no, sí, aquí está ¿Veces como el vídeo de Vlad? No he tenido tiempo esta semana a dedicarle nada De hecho me parece que llevo ya sin tocarlo 4 o 5 días Ay, es que tengo un montón de cosas que hacer Tal cual Hoy por ejemplo, por la mañana Bueno, ayer me tuve que ir a por los resultados de la analítica Y mi madre me encasquedó un montón de cosas que hacer en casa Tuve que preparar la comida, tuve que tender, tuve que hacer un sin dios de cosas Más por la tarde entrenar Y hoy he tenido que ir a comer con mi abuela He llegado hace cosa de dos horas Y tenía la cabeza ya como para ponerme a pensar en lo que me mandó Mañana que estaré todo el día en casa Le dedicaré tiempo Por fin un día en casa Hola Ignacio, ¿qué tal? Parece que no nos vemos en años, he tenido demasiado trabajo Bueno, teniendo en cuenta que ahora casi casi me tomo tres días de fiesta Miércoles, jueves y los viernes, depende Ayer no pude, por ejemplo Ayer, claro, es que ayer salí de entrenar además Y me fui a tomar algo con el equipo de Hapkido ¡Ay! Tengo una vida muy ocupada Esto no puede ser Puede ser, pero tengo que hacer ese vídeo Además, joder, es que hace ya dos semanas que lo pidió ¡Oh! Yo que quería que hacerlo en una semana máxime ¡Qué poco responsable que soy! En fin, ¿qué vamos a seguir? A ver cómo de alto está esto Mucho F2 Vale, ahí está No te preocupes, es un tema complicado y necesita tiempo Eso es muy cierto Pero una cosa es que necesite tiempo Y otra cosa es que le meta poco tiempo ¿Qué hay, Jack Neko? Eh, ya he conseguido las... Iba a decir las abejas Las hadas, ¿vale? De hecho es lo último que hice Me faltaban tres que estaban por ahí Sin más, vamos a entregarlas y a ver qué cojones me da La... Triangulicos está Que en teoría son recompensas tochas Y luego en teoría tenemos simplemente que volver a... Atrás en el tiempo y ya está, ¿no? Hola, criógenes Misión de hoy es encontrar algo que cenar Pues depende de lo que limpies la casa Igual con pasar un poquito la escoba ya pillas ahí sustancia, ¿eh? Si su cuerpo es normal... Uff, tengo un problema, tío Tengo que hacer esta nueva técnica para tu espada El otro día vi que le estabas dando al Actionberg ¿Qué tal estás? Estoy pensando en comprarlo para mi Switch Eh... Si has jugado a Metroid, a los Metroid originales Lo mejor que te puedo decir es que es como Metroid Pero con un estilo retro Bueno, claro, como me tienes con un estilo retro Los juegos de Game Boy Advance de Metroid Es muy parecido a los originales A mí me gusta mucho Y es para meterle horas, ¿eh? Lo único malo es que es poco intuitivo Eh... Yo, por ejemplo, no recuerdo haberme perdido tanto con Metroid Pero... En este juego ya me he encontrado tres veces Sin saber por dónde coño ir Eh... Pero el juego mola mucho Está muy, muy guay Además hay un montón de coleccionables Un montón de mejoras Hay... Pfff, ya doce armas diferentes Es brutal Has aprendido el ataque remolino Me han te impulsado a B para Reforzar tu arma con magia Cuando sueltes B tu espada Soltar un remolino de energía Pero esto no lo tenía yo ya Pues es igual y con los Metroid de Game Boy Advance O sea, si esos te molan Pilla de la action barria Lo disfrutarás mucho De hecho, fíjate si me gusta Que estoy pensando hasta sacarme el trofeo de speedrun Que es de pasar solo en cuatro horas Ahora me lo estoy pasando en difícil Y luego mi plan es pasármelo otra vez en fácil Bueno, en normal Que es la dificultad de... O normal o difícil Y a ver si me lo paso en speedrun Y sin morir No sé, tengo huevos Porque tampoco es un juego 100% fácil No es muy complicado Pero... Hostia Como vayas muy a las bravas Te comes hostias buenas, eh Vale Pues ya está Ya tengo todas las adicas Ya solo me queda tocar la ocarina Y viajar detrás en el tiempo A ver, espérate Como ver la canción Haciendo el tiempo Derecha A Abajo derecha Derecha A Abajo derecha Vale Y... Hoy iremos a por la máscara de conejo Que me han dicho que... Está bastante tocha Y que me permitirá correr más rápido Y eso me gusta ¿No? La princesa ¿Qué pasa con la princesa? Bueno, pero la podemos entregar después, ¿no? No sabía que Hidden's Door ¿Eh? Hidden's Door ¿Cómo? No sé qué estantes es, eh No me sé los nombres Tengo muy frío Jojo Yo creo que será el manga que retome Cuando acabe Origin Me quedan 3 o 4 números Para ponerme al día Sí, estoy en la... En el último día ya Ah, ¿tengo que entregarla ahora? Vale, pues vamos a entregarla No creo que consiga todas las máscaras Knuckles Que hay un montón Hoy lo he visto además Hay un huevazo de máscaras Yo creo que iré a por 2 o 3 Y Santas Pascuas Porque son muchísimas Y me preocupa más Acabar el juego a tiempo Para poder jugar... Joder, sonido Me preocupa más acabar el juego Para poder jugar quizás Bios o Cantes de Agony Y luego ya veremos Pero todas las máscaras Es una locura Son muchísimas Ya te digo Vamos a conseguir hoy la de... La... Ya me he estado conseguiendo La del gato, este, conejo Lo que sea Que primero tengo que conseguir La de gallina Por lo que he visto Y después ya si eso... Sí, que no es normal Solo que me digáis Que hay alguna otra Que está así chula No me acuerdo por dónde era La verdad Vale, por ahí No, por ahí no era O sí Sí, sí que era por ahí ¿Por ahí está donde lo juego? Sí, en emulador No tengo otra cosa Ojalá tenerla en Nintendo 64 Pero... No se da el caso No tengo todavía ni la Switch Aunque le estoy teniendo Unas ganas a la Switch Madre del verbo divino Qué ganas que le tengo A la cabrona Es que voy viendo GIFs Del Legend of Zelda Breath of the Wild Y me fascina La libertad que te dan Pásalo bien Las historias secundarias Son geniales Y trasfondos oscuros Y tristes Dices consiguiendo Todas las máscaras Ya Pero es cuestión de tiempo Criógenes Ya sabes que al jugar en directo Tampoco puedo meterle Abras infinitas A mí me encantaría Estar 8000 horas Con el juego Pero los directos No dan tanto de sí Hay una que es la hostia Pero debes obtener Las 33 máscaras Ya Supongo que dices La de Dios ¿No? Es gracioso Eso de Suéltame donde esté mi padre ¿Sabes? Porque no podemos Soltarla en la puerta Y que vaya ella sola No te los cojones Yo quiero jugar El Breath of the Wild Hay un montón de juegos más Más bros Madre mía Tampoco tendrás mucho retraso Llego tres días Sin hacer directo Los miércoles Y los jueves No hago Y los viernes Depende Señor Ah hostia Caro El nombre que metemos Al principio Es el que le dan Al personaje Me cago en la puta Tenía que haber puesto Entonces Link ¿Por qué no me lo dijisteis? Nunca me acuerdo De esas cosas No me gusta nada Poner mi nombre A personajes que tienen nombre Es como en Golden Sun Que te piden al principio El nombre Y puedes llamar Al personaje protagonista Hans Y de repente Le pones César Y es como ¿Eh? Pues se llama Hans ¿Por qué le he cambiado el nombre? No mola No me mola eso Nada No sé por qué os alarmáis tanto Porque hay una mujer en el directo ¿Qué más da? Tenéis madre También es mujer No sé No es tan raro Vale Lo de las secundarias A ver Si me decís Cuando salen y tal Por mí las hacemos todas Las secundarias Sí que Me parece más interesante Que las Que las más caras Pero ya está Ya puedo tocar la ocarina O no Criógenes Por favor Hostia es verdad Ahora que lo pienso No he mirado los votos De De la historia No sé si Creo que los redimí todos Ahí va Pues no Me cago en la puta Es que soy Gilipollas Eh Darme dos minutos A ver Hola chiqui Hoja de cálculo Cambiar de cuento A la derecha Ahora iremos para allá No sé a qué derecha Pero ahora iremos a la derecha A ver Por un lado Hello Kitty Joder Es un tendré que jugar Hello Kitty Dio me cago en la puta ¿Quién me mandaría A hacer esa coña? ¿Quién cojones Me mandaría? Vladabadon Bioshock Gracias Vladabadon Que Dios te bendiga Darkatsy Su focito Y Darksiders Va a salir de la votación Que lleva ya Un montón de tiempo Sin recibir votos Eliminar columna Y aquí Fuera Vale Esto blanco Esto blanco Y esto blanco Y aquí ponemos Unas marcas grises Para indicarme Que son los últimos votos Que han recibido Y redimimos esto Vale Perfecto Creo que está tonto Sí creo que está tonto Me lo voy a dejar abierto Por si acaso Vale ¿Qué haces? En el Papu En un lugar que no recuerda Hay un tipo que le toma Quitar una piedra enorme Tres días Eh Sí Estaba como a la salida Del rancho Si no me equivoco Supuestamente se filtró Que el Pokémon de Switch Será un remaster Del primero No Yo quería nueva generación Remaster del primero No hombre No No me mola Espero que no Espero que no A ver A la derecha A la derecha por aquí Digo yo ¿No? Dirigete al hacia del reloj Por la puerta del sur Y ve a la esquina Inferior izquierda Uy A ver A ver A ver Despacio las instrucciones Que yo me pierdo Con estas cosas Hola Wolf ¿Qué tal? Pues aquí estoy La verdad Un montón de días ocupado Ayer me dieron las analíticas Que por lo tanto No os he dicho los resultados El hierro lo tengo bien De puta madre todo Pero tengo el colesterol Un pelín mal Una mijica de nada Tengo básicamente El colesterol bueno Tres puntos por debajo De lo recomendado Y el colesterol malo Veinte puntos por encima De lo recomendado Son valores simplemente Un poquito peligrosos Así que voy a tener Que meter más aguacates En la dieta Oh Santuario de Q Desde ahí acércate a las casas En la parte de la izquierda Y métete en la que está Más a la derecha Que tiene unas gallinas Dibujadas en la pared Dentro de la casa Verás un dividido Son todos juntos Madre mía Espérate Luego me lo cuentas Se me va a olvidar Y se me perderán El chat seguro ¿Por qué? Iba a decir Porque abre un paraguas Vale Porque no le han metido Animaciones de movimiento A este hombre Que grandes Ah vale Y los Dekus Me atacan ¿O qué? No, verdad No me atacan O sí No, no me atacan Menos mal Nunca creí que diría esto Pero puto YouTube ¿Por qué? Hombre No, no te has perdido Mucho Mufacas Hemos entregado A la princesa Y ahora nos van a dar Las gracias A su manera Haciéndonos caminar Durante ocho horas Por un laberinto Y no te preocupes Wolf Que yo me cuido bastante Pues eso creo Vaya Ahí va Espera Igual Ay, ay, ay Igual me tengo que quitar Si es que soy mongolo Igual me tengo que quitar La forma de Desde el principio No me jodas Y tengo que ir Con la máscara Que me parece que Tardaremos más ¿No? Vale Podemos ir normal ¿Qué es lo que más odias De un juego? Hostia Es que eso depende del juego No sé Yo no odio solo una cosa No sé Yo si un juego Tiene una mala historia Voy a odiarlo La historia Si tiene una jugabilidad De mierda Voy a odiar la jugabilidad De mierda No sé No sé Otra cosa No se me ocurre Decirte la verdad No hay un aspecto Concreto Que odie De cada juego O algo así No sé Si es esa La pregunta ¿Cuál es tu artista Favorito de manga? Ah, esa es más Complicada todavía Que tengo muchos favoritos Pero creo que si Tengo que elegir Solo a uno Hostia Estoy entre Murata Yusuke Murata Y Kentaro Miura Es que Yusuke Murata Es increíble Tiene una mano Para dibujar Que ya la quisiera yo Pero Kentaro Miura Le mete un currazo A cada dibujo Que cuidado, eh Yo creo que Kentaro Miura O sea, le cuesta mucho más dibujar Pero todo lo que hace es increíble Yusuke Murata también Dibuja muy bien Pero me quedo con Miura Boichi también me gusta mucho Son los que casi siempre hablo El otro día pillé todos los mangas De Death Note Con un 75% de descuento Joder, vaya canga, tú Se ha metido por aquí, ¿verdad? Buah, ya no sé por dónde se ha metido Va muy rápido este hombre Más vale que nos da algo bueno No, sí, sí 75% de descuento Es brutal Ojalá lo hubiera pillado yo, ¿sabes? Que diga Death Note Después de Ya sabéis cuándo No me hace mucha gracia, pero No sé Está guay Te dibujas bonito He visto algo Me quiere sonar que me has enseñado algo por Instagram No, he visto algo por Instagram Ya sabéis que soy horrible con los nombres Y encima como sois un montón de gente Para esta misión viene genial la máscara de conejo Bueno, pues no la tenemos Espera, esto es misión secundaria, entonces Quiero todas las consolas Pues tendrás que hacerte rico o algo Ojo, que ya lleva cuatro números seguidos No me sorprendería ver otro el mes que viene O este mes Y más porque el último número lo dejó muy colgadísimo Y Kentaro Miura no suele ser de los que deja la historia tan partida Así que yo creo que veremos pronto otro número de Berser ¿Qué comes para tener colesterol? Yo comiendo mal Tengo por debajo de lo normal colesterol malo A ver Te puedo decir la dieta que he seguido hasta ahora Chiqui Yo he comido un montón de pollo He comido muchísimo brócoli He comido también muchísimas tortillas Pero yo creo que es más bien una cuestión genética Porque por lo que he estado mirando El colesterol bueno Depende muchísimo pero mismo de la genética Y de hecho las recomendaciones que te suelen dar para mejorarlo Son del palo de Pues intenta hacer un poquito más de ejercicio Porque así te bajará O sea, te subirá un 5, un 10% tal y cual Pierde de peso si tienes obesidad O sea, te ponen cositas sutiles Que te van a provocar cambios sutiles Entonces yo creo que es por una cuestión más bien genética Mi padre siempre ha tenido Bueno, mi padre tiene problemas crónicos de corazón Entonces yo creo que me viene por ahí Así que lo máximo que voy a poder hacer Es intentar mejorar un poquito más la dieta Meter algo más de grasas Estoy pensando En alternar ensaladas de aguacate Con las tortillas Es decir, yo me como una tortilla todos los días ahora mismo Menos los domingos Pues estaba pensando Voy a poner pausa En meter Un día una tortilla Y otro día ensalada de espinaca con aguacate y nueces Y así Igual voy mejorando un poco El colesterol Y de aquí a final de año me haría otro análisis No sé Ese es un poco mi plan Ya veremos al final qué tal A ver qué leo ahí Se acordamos que solo cuenta como muerte Cuando se te bajan todos los corazones Eso es cierto No, es principal Pero como con la del conejo se hace más fácil Ah, vale Una vez hice un dibujo del logo del canal Ah, ese eras tú Vale, sí, lo he visto Lo he visto No, espera Hice un dibujo del logo del canal Pero era un dibujo con Kratos Era con Kratos, ¿no? Sé que he visto un dibujo de alguien En el que estaba el logo del canal Pero el logo era chiquitico Y estaba al lado de un dibujo de Kratos O algo así, ¿no? Eso me quiere sonar Lo del huevo y el colesterol Se ha demostrado que al final es bastante mito Y el huevo no tiene tanto que ver A la hora de tener un colesterol alto Bill Doctor me mandó a hacerme un análisis Porque me veía gordo Y en los análisis no tuve nada mal No tiene nada que ver De hecho yo los análisis me han salido perfectos Salvo por eso Un poquito el colesterol Y estoy en el límite Nada más Una máscara de gorrino Careta de roma Sí, llámalo como quieras Pero es una careta de cerdo Ah, nos estaba intentando perder A propósito, qué cabrón La foto de fondo del canal Hostia, pues pásamela por aquí O sea, yo sé que he visto un dibujo de alguien Pero ahora no me acuerdo Pásamela a ver si la he visto Pásala por aquí O déjamela por Twitter Si puedes Si quieres pasármela por privado O lo que tú veas Yo huevos muchísimos Pero porque son cojonudos Tienen un montón de proteína Y grasas buenas Pero, no sé, ya te digo Igual empiezo a alternar Las tortillas de atún Con ensaladas de espinaca y Y aguacate Que también me gustan mucho Con nueces Y vinagre de Modena Son ricos Eh, ¿nos podemos ir ya? Yo creo que no, ¿verdad? Es decir que no seguro Hola Nefjart Ay, otro mensaje Y tengo que contestar Perdón Como siempre Perdón ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! Vale, perdón, ya está Los huevos son muy cojonudos ¿Ves? Si es que está todo dicho Oh, madre mía Dos euricos, muchas gracias Lighting Roses Que Dios te lo pague con muchos intentos de hijos Alegría Eh, tengo que atacar para ir más rápido ¿Me habéis dicho ya si puedo atacar la ocarina? Me acabo de acordar, el nombre es el banner del canal Lo estoy perdiendo Enseñame el dibujo, insisto Al final ya me estoy confundiendo con lo que me estás diciendo Y después al directo te lo mando Vale, ahí te he visto el mensaje Nadie me confirma si puedo tocar ya la ocarina o no Yo creo que sí O sea, no me queda nada por hacer aquí más que volver al pueblo Tec, si haces dos antes de saltar con el teco Sultas más rápido en el agua Sí, el guasa que se me había olvidado No es gran cosa, pero algo es algo Oye, eso es lo que tú dices, algo es algo Se puede hacer una montaña de un grano de arena Así que no te preocupes Realmente el mayor problema que tengo ahora mismo Es que la mayor parte del dinero que me genera Twitch Por las suscripciones no lo voy a poder cobrar hasta que no sea 100 euros O sea, es como ¿What? Los suscriptores que estáis ahora suscritos Es en parte como si no lo estuvierais Porque hasta que yo no tenga 100 euros acumulados No puedo cobrarlos Es ridículo, pero Twitch funciona así Vale, sí, cierto Vamos a donde estaba el que picaba piedra Yo creo que ya podremos Pasar Sempella me acordé No podrás tener el bunny hat Primero ocupas una máscara Que se consigue en el primer o segundo día Sí, el de las gallinas O la de las gallinas Creo que sé cómo se consigue Luego iremos Primero vamos al picadero de piedra Eh, si es que me acuerdo de cómo salió de aquí Eh, no puedo ir por aquí o qué Espantosa casa de las arañas No Y no puedo salir por detrás, ¿verdad? Era por arriba Eh, uff Me voy a quedar toda la vuelta Ah, no, calla Tengo la canción de vuelo Eh, ¿cómo era? Golpea a un cuco Nope Que sé lo que va a pasar Es hora del despertar Oda al orden Canción de vuelo Abajo, izquierda, arriba Abajo Izquierda, arriba No sé si puedes nadar La guasta limpia Ah, bueno, sí También es verdad Pero me mola más saltar Eh, ciudad reloj No, queremos ir A la que está Fuera Camino lácteo Creo que es Entendería que no pudieses Cobrarlos Si no se enviarte billetes Por tu alrededor Sí, a ver Las donaciones Sí que entran Porque las donaciones Van por Stream Elements O sea, por eso no os preocupéis Pero las suscripciones Las maneja Twitch Y ese dinero que acumula Twitch Yo lo tengo ahí retenido O no sé cómo cojones Lo gestionarán Pero hasta que no tenga 100 euros O 100 dólares No me acuerdo exactamente De la moneda Hasta que no los tenga acumulados Yo no puedo cobrar Es cojonudo Text, tú limpias tus figuras Y si lo haces ¿Cómo? Porque yo una vez Traté de limpiarlas Con un trapito Y se ensució Yo las limpio con un pincel Y siempre en seco Con un pincel Con mucho cuidado Y delicadeza Y las voy limpiando Y poco a poco Mejor si veo una parte Que es un poco grande Sí que le paso el trapo Sin más Pero lo habitual Es utilizar un pincel Al menos para mí No sé si ya te lo había dicho Pero en Breath of the Wild Si haces que un jefe o golpea Un cuco Lo atacarán a él ¿Ah, sí? Hostia, bueno saberlo Rancho Romani Vamos a quitarnos la máscara Bueno, es saberlo Para el futuro O sea, ¿podemos arrastrar Un cuco hasta un jefe Y que lo mate el cuco? Mola No es tan loco YouTube Y varias páginas Funcionan igual YouTube no Bueno, calla Que yo no tengo partner Con YouTube Yo el partner Lo tengo con Curse Y hasta ahora Me han pagado Todos los meses Miro Epona Me encanta La nube ahí parada ¿Sabes? Estando tan cerca En realidad tenía que caer En dos segundos Pero bueno Vale Es porque tenemos que hablar Con la niña Vale, muy intenso No sé si tenía que hacer esto No, parece que no lo tenía que hacer Está como en la droga ¿No? Espera, igual Tengo que cantarle La canción de De orden Supone que purificaba todo O tal orden Derecha abajo Abajo, derecha, arriba No sé si en ese momento La misión se ha fallado Y no podrás hablar con ella Pero si no podía entrar Hasta el tercer día ¿Cómo cojones voy a hablar con ella? Bueno, da igual Eh... Sbog, nos vamos O sea, que viene algún problema Con las vacas Oye, me haré de llegar aquí En el primer día Pero no puedes hacer un flash Vale Entonces nos vamos de aquí Y asumo que entonces No puedo sacar Epona ¿Puedo tocar ya la flauta o no? ¿Te gustaría que te haga Un dibujo de un Cthulhu? Yo no te voy a decir que no Haz lo que quieras Piensa que es práctica Todo lo que sea dibujar Es práctica Te va a venir bien Una vez allí Acércate a las casas De la parte izquierda Y métete en la que está Más a la derecha Una vez allí Define allí Una vez... Hola Burko ¿Qué tal? Pues... Este celda A poquito Acabamos de empezar prácticamente No sé si puedo mirar aquí No sé Llevaré Cuatro o cinco horas Menos Que tienen unas gallinas dibujas En la pared Dentro de la casa Pero son individuos Entonces entra un árbol ¿Pero aquí o dónde? La cuestión Eh... Me parece que la ruleta Está desactivada Espérate que la ponga Sí, está exactamente Desactivada Ahí estáis escribiendo El comando Y no se hace nada Porque está Desactivada Eso es muy mío Ya la tenéis ¿Te gusta JonTron? Eh... Es un youtuber... No me suena El rancho Pero antes Ocupas la máscara Bremen Vale Supongo que te refieres Aquí O sea que luego Tendremos que venir aquí Vale Vamos a tocar ya La canción del tiempo Era... No Me he equivocado Igual me la sé de memoria Pero no Todavía no que se abre Derecha abajo Abajo derecha Ah Derecha Abajo derecha Joder No No Me he vuelto a equivocar Derecha Abajo derecha Derecha A Coño No Derecha Abajo No Derecha A Abajo Derecha Ahora El último directo No lo desactivaste Si gané 2000 corderitos Lo sé Te vi No doli Lo hacemos diciéndole Lo que Lo que Hacer de manera confusa Es que me lo decís además Para el futuro Y es como Se me va a olvidar Es un youtuber americano Que reseña el estilo De VGN Y Nostalgia Critic Pues no No lo he visto nunca O sea Me suena Porque sé que alguna vez He oído hablar de él Pero No lo he visto nunca Sí Sé que tenía que hablar Con el músico En teoría Simplemente Tenemos que escucharle ¿No? Sí Solo con eso Ya conseguirás La 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 de la Careta de Bremen Pues ahora iremos Lo del ranch Es para cuando seas Goron En plan fácil Eso va a petar Aquí abajo en la tierra ¿Vale? Al tercer día Así que tenemos que ir Reiniciando constantemente El juego con la canción Del tiempo Para volver al primer día Ir avanzando poco a poco Repitiendo todo Una y otra vez Hasta poder evitar Que caiga la luna Text Hazte un favor Y se ha dado una foto A todas las canciones Y guárdalas en una carpeta Particular del móvil Y así no reniegas tanto No Te voy a decir lo que voy a hacer Buscarlo en Google Y ya estaría ¿Sabes? O sea Es tan fácil como hacer eso Me las guardo en el escritorio Y Ali Katao La magia de internet ¿Sabes? Es una cosa Te recomiendo ver internet Es brutal Deja las cámaras del móvil Y vamos a la altura del betún A ver que pongas Tu poquito más pequeño Si me deja agarrar De un borde Ahí está Perfecto Ay, acabo de ver El mensaje de la ETHIEN ROSES Es que no me sale el mensaje En el aviso Acabo en la leche Tendré que estar más al loro Con los mensajes Hola Sanda ¿Qué tal? Hay un cofre con 100 rupias Aquí en la ciudad Del reloj fácil de abrir Por si quieres llenar el bolsillo Desde el primer día No sé si me quieres decir Cómo se pilla Y ya veo que sí que se reinician los Los elficos ¿Sabes qué tal? ¿Sabes qué tan bueno tiene que estar el dibujo para que te lo pongas en el banner del canal? Pues tiene que ser un dibujo increíble Pero si va a ser de banner de canal Mufakas Ten en cuenta las proporciones O sea, no sé si de entrada No sé si lo irás a hacer a mano O ordenador Mejor que lo hagas a ordenador en este caso Por supuesto Pero ten en cuenta que tiene que ser Apaisado Y son unas proporciones específicas Y si es un buen dibujo Lo pondré de banner del canal Que además estoy hasta los cojones del banner Que tengo ahora Que es más viejo Que la hostia Viste al gigante de hierro Hace muchísimos años O sea, casi ni me acuerdo de la película Eh, no, no me he pasado nunca el juego, Burko Es mi primerita vez O gola, Vic Es en la zona este Subes al tejado de la casa con escaleras por detrás Y saltas a la plataforma del centro A ver, espérate Primero, es en la zona este Este es a la izquierda No me preocupan mucho los spoilers En principio en esta Zelda Salvo que sean spoilers super brutos Como que se muere Nuestro querido Link o algo del palo En principio no te preocupes por los spoilers A ver, ¿qué nos decía Este hombre, ¿dónde era? La zona este es un saltejo de la casa Con escaleras por detrás Y saltas a la primera plataforma de enfrente Sales aquí, ¿no? No, evidentemente no Ah, vale, desde ahí salta Vale, ahora te veo Malteo delay ¿Quieres ver algo curioso? Tomate un segundillo después Para volar hasta el templo de los Skull ¿El templo de los Skull cuál es? No llego ¿No tendría que lanzarme con la gallina o algo? Lo que había por ahí Adivina tú dónde Bueno, encima de la puerta de salida ¿Cuál es tu Pokémon inicial favorito? Me ha gustado mucho en su momento Sindakwill Vamos aquí Si has pegado la pared Llegas No Al menos no lo estoy haciendo bien Vaya Careta de conejo para llegar Madre mía Qué puto lío Vamos a hablar con el músico Que creo que había que ir por la noche, ¿verdad? ¿Alguien se muere es Lynx? Ayer vi Black Panther y me decepciono mucho Es que Black Panther la cuestión es que está muy chula a nivel técnico Pero la historia es bastante pobre El templo de los Skull es el único templo que limpiaste Ah, vale Igual te vas a referir al combate contra el jefe A la segunda vuelta Eso ya lo vi Cuando volví a entrar para explorar Es lo primero que me salió Vamos a hablar con el espantapájaros Para que nos pase el tiempo un poquito más rápido Te acabo de dar cuenta de que se pueden farmear los corderitos Que se pueden farmear ¿Cómo que se pueden farmear? Cuéntame el truco, por Dios Me asustan las pelis de destino final Creo que he visto la primera Y no he visto más Es el tipo de película que me parece muy desagradable Es violencia por violencia Y eso me mola ¡Ahí va! ¡Hueler al código! Google Google ¿Cuál era el código? Vamos a Google Vamos a Google ¿Dónde está el código? Pero ¿por qué no lo decís ninguno? O sea, dicen cómo conseguirlo Pero no cuál es Me cago en la puta Eh, ¿por qué Paco es diferente? Porque subió de nivel El código Eso es lo que estaba pensando ahora, Libir Que el código cambia en cada puta partida Me cago en Y me parece que borré la foto, ¿verdad? Pues soy así despabilado yo A ver... Sí Soy así despabilado Vale, pues tenemos que volver a hacer ¡Ah, qué mal! Imagino que será... Bueno, adivina tú Cómo lo habrán hecho La aleatoriedad Esta mierda Me cago en Cristo Mírate el libro de los Bombers ¿Tengo de eso? Creo que no tengo de eso, ¿eh? No tengo de eso, que no tengo de eso en las tiendas donde está el banco hay un espantapájaros vale, luego iremos, pero antes tengo que recuperar esto ya que estoy, yo que sé, me apunta les puedo cortar las piernas o algo a los putos enanos y cago en dios vi un par de clips de ayer, bueno, de ayer, del otro día yo los he visto antes te vas a dormir o a hacer cualquier cosa y dejas el directo puesto ¿cómo que dejo el directo puesto? no, lo quito siempre luego lo quito no, lo quito siempre ven aquí, ven a los huevos me va a ir al otro lado o peor, me iré yo vale para formar los corderitos no que te lo dejes luego lo miraré a ver, yo creo que no me lo dejo pero bueno la cosa vi que es que el código parece que cambia en cada partida de hecho, a ver, supongo que si fuera conocido lo habría visto ¡ay, voy, ha atacado el cuco! ¿me atacan? uff, menos mal, ha sido sin querer vale, bandido, no te preocupes ¿cómo que no me está contando? ¿no me está contando por qué? o lo hago y no sé qué hacer, esto es muy complicado vamos al banco si, ya haré lo de los bomberos en otro lado que me da mucho palo adelanta el tiempo con la Ocarina ¡ah! que hay un código para adelantar el tiempo con la Ocarina pues para adelantar el tiempo pero si me decís que hay una canción para adelantarla con la Ocarina ¡ah! ahora sí derecha, derecha abajo, abajo, abajo thank you lo que quiero decir es que yo me voy a hacer cualquier cosa y dejo el directo puesto en mi celular mientras vos estás jugando ¡ah! 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 ya, bueno, muy facas pero contra eso no puedo luchar es así no me queda otra de hecho hay mucha gente que lo dice dejo el directo puesto para conseguir corderitos ¿qué voy a hacer yo? ¿esa canción está en la lista? sí, ahí la veo Song of Double Time y para adelantar el tiempo toca la canción del Timbo al revés sí, esa sí que me la sabía de hecho no sé por qué no la he hecho aún a ver, espérate esto es más complicado canción de Ava ahora abajo, A derecha abajo, A derecha ¿esto es hacer trampas? sí pero también es fácil y darme la vida así que contento agradece que con la pelea que generé quemé muchos corderitos eso es muy cierto la Dabadon y yo siempre agradezco que bajéis la inflación vale ahora vamos para abajo y a hablar con el con el flautas nunca mejor dicho ah, no te preocupes es anda a mí eso me da igual a ver no no sí, este es el hombre que está follando la caja musical, no lo quería decir, pero sí sí, estoy al día con One Piece y con esto en teoría, si vamos al rancho podemos hacer la parte de las la parte de las gallinas, ¿no? y conseguir la máscara de conejo, creo que tengo que conseguir a todas las... ¿qué pasa? ¿qué te parece? ¿crees que se va a liar muy gorda? seguramente, pero es que One Piece es así a ver que recuerde qué pasó en el último número que lo he leído, pero... espérate hostia, ahora no me acuerdo qué pasó ¿qué ha pasado en el último número? me cago en la puta, si además lo leí ayer antes de ayer a ver, ¿dónde está? aquí está... ¿qué pasó en este? hostia, qué mala memoria que tengo ¡ah! vale, sí, la de los revolucionarios claro que se va a liar además los nuevos molan mucho no, no, no voy a hacer spoilers no voy a hacer spoilers, Don Warry pero me mola eso de que hayan sacado por fin algo de poder de los revolucionarios al final del juego sale la mano de Dios y Link se fue a la novia de Skull Kid ojalá, pero creo que no va a pasar eso esto lo he hecho por vicio, sí y va a conseguir flechica es que no tengo ninguna a ver, ¿por qué no lo querías decir? sí, a ver, es gracioso pero es que se ha hecho esa broma tantas veces que está un poco quemada ya ¿qué iba a hacer? ya no me acuerdo ah, sí, ir al rancho ir al rancho y acelerar el tiempo hola, pancito estoy haciendo una torta, larga historia dejaré tu directo para escucharte pero aquí estoy ¿ves? este también va a dejar el directo para conseguir corderitos si es que es evidente sí, sí, sé que me robó objetos monedas y lo que... y de todo vale, a ver era no, la he tocado mal ah, también roba arco, espada y demás qué guarro la primera vez me robó solo monedas ¿estás seguro? la tercera temporada de Boku no Hero me la veré cuando termine de salir toda entera no me gusta nunca eso de tener que esperar semanas entre capítulos ¿regalas algún cordillito por el dibujo? depende de lo bien que te salga y a ver si te regalo alguno confío en tus habilidades te daré yo creo que un máximo de 500 que ya son corderitos son los corderitos de un directo entero casi, incluso más ¡una vez más! yo te sigo escuchando mientras me voy a cocinar acuérdate de ver cómo está el templo de los Skull ¿pero cómo está de qué? ¿cambia algo por dentro? es que tampoco quiero ir de propio sol para verlo que si te doy mil corderitos haz algo como no espoilearme bueno, por todo la máscara supongo que seguimos sin poder interactuar con la señorita ya se ha envenenado con la leche o lo que sea que le pase hostia, de un compañero de Hapkido que está en en el evento de la WWW que hay en Zaragoza ¿o qué? ¿qué cosas? ¿qué cosas? oye la verdad es que mis compañeros de Hapkido me están fascinando bastante son muy majos ¿qué cosas? Cesaría eso mismo estaba pensando yo al final si le quité este es el van pero en fin solo le prestaré más atención a ver le quité el van porque Supergamer lleva un montón de tiempo en el directo y ya le avisé de que si se volvía a columpiar sería permanente permanentísimo sin más pero si esto ya lo hemos vivido que sí, coño oye este hada no vuelve conmigo al pasado no guarda los recuerdos ni nada la idea y ya lo humo lo hagan en el punto en el punto ¿Qué dices, Corvus? Deja la droga Entonces tienes que leerte el manga de Kenichi Tengo que leerme muchísimos mangas Y ya ni siquiera me acuerdo de cuál he dicho antes que iba a leerme O sea que... ¿Ahora me siguen o no me siguen? Tampoco sé si tengo que hacer algo con... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! Ahora lo veo Bueno, la B que sepáis que para mí es el cuadrado Imagínate un juego en el que El final tu personaje se tropiece Y se clave la espada o cuchillo o algo y se muera Algún juego así habrá, seguro No se me ocurre ninguno, pero alguno habrá Sí, este es el Zelda donde repites todos los días muchas veces Es peculiar ¿Soy el único que le tiene asco a los pollitos? Me dan ganas de aplastarlos Son adorables, Corvus ¿Qué dices? La verdad es que no sé cómo muere Nightwing en el universo de Injustice El primer juego lo jugué hace muchísimo y el segundo todavía no lo he tocado A ver si algún día lo juego o algo, aunque sea por la historia Es cojonudo estar tocando una canción tan relajadita mientras la luna está a punto de caer del cielo, ¿sabes? ¿Sabes lo que molaría ahora que me fijo, Vladabadon? Que cuando escribís en el chat de moderadores me llegara algún aviso o algo Porque es que no me entiendo cuando me escribís Lo tengo abierto Pero no lo veo, tío O sea, acabo de fijarme que me has dicho lo de que la ruleta está apagada Creo que solo me queda uno Y bueno, esto ya tenemos todos, ¿no? Thanos vs One Punch ¡Uh! Esa es complicada Ten en cuenta No, ganaría Thanos por una razón muy sencilla Thanos puede derrotar a One Punch Man simplemente chocando los dedos Bueno, chocando los dedos no, deseando que muera, más o menos Así que, por desgracia, ahí gana Thanos Vale, ya está en teoría con esto, vamos más rápido Eh, vale, nada, me estoy organizando esto fatal A ver Arquito abajo, eso nunca puede fallar Máscara afuera Y esto a la derecha Y con esto corremos más Y en teoría saltamos más también, ¿no? Thanos sin el guante o sin tener todas las gemas Sin todas las gemas Yo estaba contando Thanos con todas las gemas Si no tiene el guantalete Gana One Punch Man de cabeza Bueno, sin las gemas, da igual Realmente el guantalete sin gemas no vale nada Eh, pues esto, ¿cuál era la canción de viajar para atrás? Espérate que lo mire ¿Cuál era? ¿Cómo es la puta? Mira que las tengo aquí todas Pero están en inglés los nombres Creo que es esta Song of Soaring Sí, tiene pinta Pues si me mandas por Steam Creo que lo veré incluso menos Sí, esa está menos mal Ah, cierto Por cierto Gracias por decírmelo a Andamono Que lo has hecho sin querer Que no he dado sus corderitos del principio Y llevamos ya casi una hora, ¿sabes? Cualquiera que pueda lanzar a Saitama al vacío del espacio le gana Eh... No De hecho, no Ya hemos visto como alguien le lanzó a la luna y no ganó Vale, entonces ahora saltamos más lejos Y podemos coger esas 100 rupias, ¿no? Song of Heating, no out of art Ah, no Pues no estoy seguro yo de eso Bueno, que curaba Claro, es que no decía que curara todos los males Decía que disipaba las maldiciones o algo así, ¿no? Si pudieras tener el arma de cualquier juego ¿Cuál sería? Ah... Uy, eso es complicado Es muy complicado No lo sé Es que hay muchas que molan mucho Pero... No sabría decirte yo ahora ¿Cuál? Una rupia plateada Que son 100 rupias Pero nos dan 99 Vale, vamos a metarlas en el banco Zanos tiene un factor regenerativo más rápido que el de Wolverine Además, que por su relación con la muerte es inmortal ¿Y qué pasa con eso? Además, en la película no tiene relación con la muerte Así que nos da igual ¿Ya has comido? Sí, hoy ya he comido Comido en casa de mi abuela Dice que se ha leído en Macy and Abyss Se está volviendo un poco aburrido ¿No crees? No ¿Lo llevas al día? A mí no me parece para nada aburrido ¡Me cago en el bicho este de los cojones! Vale, ya hay una cosa que no me gusta de este Zelda Que las interacciones se repitan 800 veces cuando vuelves al pasado Es la tercera vez que tropiezo con este hombre Que ya sé que es tu puta casa Déjame en paz Pesado ¡Dios! Que agota al final el hijo de puta Seitama ya le puede pegar todos los puños que quiera Que la muerte misma le va a decir Ni el perro Pero en la película no Así que vamos a tomar lo que es canon Mierda Arroz, fideos o puré Depende de qué es el arroz O qué lleva el arroz Qué lleva los fideos Y qué lleva el puré O de qué es el puré El puré de patata me gusta mucho Pero el arroz caldoso de Bogavante Está increíble Y una buena fidegua Mira que majo Kairam Que está jugando Nier Automata En vez de moderarme el canal Madre mía Madre mía Qué poquita vergüenza Vale Entonces Máscara de conejo conseguida Estamos al final Vamos a tener que tocar la canción del tiempo Batman o Iron Man Pero bueno Lo que te decía Vic A ver No me has contestado Así lo llevas al día A mí no me parece aburrido De hecho Después de lo que pasa En el último número Que lo dejan ahí súper colgando Con una decisión jodida Yo quiero ver qué cojones Va a hacer la protagonista Así que recuerdo No me queda nada por conseguir ¿Darkside o Thanos? Thanos Darkside es la copia de Thanos Sin más No ¿Cuál es mi superpoder? Tengo una voz maravillosa Puedo enamorarte Poniendo un simple tonito de voz ¿Sabes? Con el tema de los superhéroes Nunca sabes Que es canon y que no Las películas Los cómics Los juegos ¿O qué cojones? Es técnicamente La fuente original O sea La primera vez que apareció Suele ser considerado Un poco lo canon ¿Zanos es la copia de Darkside? ¿Seguro? ¿Cuál vino antes? ¿En serio? Hostia Pues no lo sabía yo Yo siempre he pensado Que era al revés Curioso Ay, me doy cuenta De que la torre Es más alta En los días siguientes Vale No, eso mola Pero sin embargo Me sigue gustando mucho más El diseño de Thanos ¿Te has leído el 46 de Meicenabis? Depende de cuándo haya salido Si ha salido hace poco No Si ha salido hace meses Luego Vale ¿A dónde vamos? Vosotros Vosotros mandáis Porque ya no me entero De dónde hay que ir El pantano ya lo hemos hecho Así que nos tendríamos que meter Por la montaña O por otro sitio Pidientemente ¿Sería montaña Zona nevada O El mar Me parece que es, ¿no? Cierto Relentizar el tiempo A ver A conseguir pedazos de corazón Nah, pasamos de eso Darkseid salió en el 70 Y Thanos 3 años después Thanos me sigue gustando más La original Ojetes Siempre la original Montaña es la zona nevada Y luego está la bahía O el cañón Vale Y en teoría Se puede hacer cualquiera En cualquier momento Así que Habéis mencionado Que para conseguir Epona Necesitamos la máscara de Goro Eso tendría sentido Que lo consiguieramos En la montaña Así que yo creo que vamos allá Darkseid me parece Más intimidante En Injustice 2 Su presencia es fenomenal El problema es que No he leído nada de Darkseid Fíjate Es el mayor problema Que tengo con él No sé A ver si Es lo que te digo A ver si juega Injustice 2 Leo o algo tal ¿Quién gana? ¿Batman o Black Panther? No tengo ni idea Estarían empatadicos Que están ahí Ambos tienen recursos Igual Batman tiene más recursos Que Black Panther Yo creo Pero a nivel de habilidades Black Panther es más fuerte Hay un orden Pues no sé cuál es el orden La verdad Deja estarjetar al bicho Por favor Este hijo puta El primer día Me dio una paliza De cojones Y yo me quiero vengar ¿Sabes? Y ya me ha vuelto A curtir el lomo ¿Sabes qué? Que no Que paso de matar Este bicho Que no puedo Tras esperar a Justice League Para tener Un contacto mínimo Lo sé Estoy deseando De que salga Justice League Montaña, bahía y cañón Vale Pues dos sí Estamos yendo bien Me falta un corazón Madre que me parió O sea Ha respawnado el bicho Antes de que yo Consiguiera un corazón Por aquí Entonces Como un filantropo millonario Va a tener más recursos Que el rey de un país Superdesarrollado Yo me baso En los gadgets Sin más ¿Qué equipamiento Me recomiendas Para el Dark 1? Para Dark Souls 1 Yo siempre digo Que en la primera vuelta De un Dark Souls Utilices lo que te resulte Más cómodo Ni más ni menos Utilizar una cosa Porque esté más O menos poderosa Es una tendría Muy grande Hola Polonga ¿Qué tal? ¿Has leído algo De Young Justice? No, no me suena Pero no puedo venir por aquí Así que necesitaría algo más Vaya, vaya Oh, un agujero Ah Qué puta mierda De agujero No hay nada útil Creo De Teen Titans Lo máximo que he hecho Es ver la serie de animación En tiempos ¿Hay otra rampa ¿Hay otra rampa para subir? Espero que no sea aquí Porque no veo que haya otra rampa Voy en un RG En un NG más 7 Nunca uso el mismo equipo Para la primera vuelta Cuanto más cómodo vaya Es mejor O sea, pille un arma Que te guste Y dale caña Y ya está Que no, no tiene más misterio De hecho me parece a mí Que jugar con un objeto Porque esté más o menos roto Es una tontería enorme No vas a disfrutar del juego Es agujero es para un corazón Pero olvídate ¿Y qué vas a hacer ahora Supergamer? Cuéntanos Usa el del caballero Que está en el bosque Ah, estoy segurando de anillos Que bonito Si me decís por dónde cojones Tengo que ir Mejor, ¿eh? Baja por donde has bajado antes Y pasa del Dodongo Y verás la rampa Vale Gracias Burko Te quiero Y en estos juegos Me pierdo muchísimo De hecho lo Carina of Time Para no pegarme 8000 horas Me lo tuve que pasar con guía Llegó un punto que me frustré Es que no sé por dónde cojones ir Ojalá tener tiempo Para dedicar 1000 horas a esto Pero no se da el caso Anda, mira Ahora veo la rampa Si es que estoy puto ciego Por cierto Este Zelda es como el Ocarina of Time Que tendremos que repetir Todas las zonas dos veces Vaya, vaya Tenemos algo que nos permita La máscara de cochino No creo que sea útil en este caso ¿No? No Evidentemente no Dispara flechas al pico de arriba Ah, cierto Había algo arriba Ah, es verdad ¿Sabes cómo le dicen a los buses en Corea? Corbus Joder, Corbus Qué malo que es Aquí no hay nada, ¿verdad? No No repites zonas en sí Es cierto Que pierdo el hilo muchas veces Ya lo siento Ya lo sabéis Recuerdo que en el Ocarina of Time Después de viajar al pasado He clicado fuera o algo Sí Después de viajar al pasado Teníais que repetir todas las zonas Y de hecho cambiaban los jefes y todo Las bolas esas grandes de Nail Se rompen con bombas Vale, pues como todavía no tenemos ¿Qué está pasando? Se vuelve a quedar pillado ¿Tendrás la espada del hada? Si es relativamente fácil de conseguir Sí Si no, no Pues no tengo bombas Habrá que conseguirla, obvio Si es por guardar Con F5 ¿Puedes conseguir una máscara bomba en la ciudad? Pues vuelvo Vamos a la ciudad No, no estaba clicando fuera Bandy Warrior O sea, la primera vez me ha parecido Que lo he debido hacer Pero claro, estoy con el Con el mando de PS4 La segunda, no Ah, entonces sí que conseguiré La espada del hada En las hadas sí que he planeado Conseguirlas todas Ya sabéis que cuando acabo un templo Luego me vuelvo Bueno, solo lo he hecho una vez Pero me vuelvo al templo Para conseguir todas las hadas Se puede comprar en la tienda de bombas En Ciudad Reloj Oeste Por el precio de 50 rupias Tengo 20 Bien Aunque bueno, debería haber No, espera ¿Hemos puesto el pasado? Eh, no Sí, no ¿Hemos cogido ya el cofre? No acuerdo El cofre de las 100 rupias No se rellena, ¿verdad? Me parece a mí que no se va a rellenar Hubieron puesto hadas más bonitas La verdad, hombre Ten en cuenta que este juego Tiene más años que Matusalén, tío No puedes esperarte unas hadas Ahí súper poligonales O bueno, con muchísimos polígonos Más bien Ahí bonicas Que dices Ay, va, que quema a las hadas No, no Lo siento mucho Yo tengo una amiga que me dice Que soy un suicida De cuidado en Dark Souls Porque todas mis guilds iniciales Son de destreza y arco full Oye, si te mola jugar así Como veo que es un suicida A ver, jugar con arco Me parece una dontería en Dark Souls Porque no es práctico Pero Pero oye, si te mola Te mola No, sí Ya veo que cuando te falten rupias A venir aquí ya está ¿Sabes? También te digo No sé por qué cojones Vengo a coger el cofre de rupias Cuando tengo rupias en el banco Pero bueno Vengo a coger el cofre de rupias Vengo a coger No nos vamos a acercar ahí Podría haber metido por la izquierda Esta es la máscara de explosiva Vale, Luis va con bastante retraso Me han dicho que podía comprarla por aquí Así que vamos a explorar un poquito ¿Les puedes contar la historia De Kingdom Hearts 1 y 2? ¿Por qué he ido a contar ahora esa historia? Uy No sé si debería hacer esto Yo iba por las bombas Así que no Corvus Luego se lo creen Y yo me tengo que cagar en todos tus muertos Va con delay Tiene un corazón me parece Supongo que hablamos de lo de las El entrenamiento Ay, madre mía Qué sensual Sentándonos en la mesa Ofrecindonos la espalda Vale Bomba 10 bombas 30 rupias Bombuche Estas bombas con forma de ratón Son muy prácticas Vale Y salva de bombas Oh, qué bien Vale Pues vámonos Senpai Nunca te lo dicen Pero recuerdas al principio Un árbol con cara triste Un árbol con cara triste Justo antes de transformar Ah, vale Lo que más uso es la armadura de Artoria Se ha hecho de caballero negro Lanza relámpago Lanza relámpago Y lanza luz solar Todo al máximo y sin escudo Me parece poco práctico Que utilices una armadura pesada Si luego no vas a llevar escudo Qué arma llevas Además con la hacha de caballero negro Me parece que sin escudo Pierdes mucho Bueno, es que claro Igual no esquivas tanto Lo que pasa es que Claro, yo siempre que he ido Con armas pesadas Y termino poniéndome armadura ligera Es bastante mejor Así que Eso Me parece en principio poco práctico Es una teoría Me parecía a mi coño Más en estos juegos tan antiguos Que hay tan poca información Así en general Es muy fácil sacar teorías locas Vale, vamos a quitarnos Esto, espérate ¡Epa! Para atrás Vicas puestas Y a ver si metamos esto ¿Qué hay aquí dentro? Nada Me encanta La armadura de Artoria Esa es armadura pesada, ¿no? Bueno, es armadura media Me acuerdo, tío Hace mucho que no juega Dark Souls Es culpa mía Es el gobierno Que confieso que hoy Se me ha cruzado un poco el cable Y casi me pongo a jugar a Dark Souls Tenía un poquito de gusanillo De Dark Souls ahí De hecho, según otra que yo Personalmente con otra bastante más sentido Dice que este juego es el purgatorio de Link Y no os dais cuenta Es que además seguramente Luego, toda esta gente Que pronuncia estas teorías Tan estúpidas Son los que Cuando están en clase de literatura Y la profesora les está explicando El significado de un poema Que ha escrito un autor Dicen ¡La luna es la muerte! Y dicen ¡Qué tondería es esa! ¿Cómo puede ser la luna la muerte? Estaba escribiendo porque es aburría Esas teorías locas son absurdas Porque la gente que hizo este juego Seguramente lo único que quería Era contar una historia normal Con mecánicas normales Y aprovechar el gancho Que generó El primer Legend of Zelda Cadena of Time O sea Yo te juro Que esas teorías locas No me molan nada Me parecen estúpidas Ya lo siento mucho Si a vosotros os molan Pero me parecen muy absurdas Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto vas en directo Y cuánto tiempo más vas a estar? No lo sé Depende Si hoy podemos acabar El templo de... De la montaña Pues tan ricamente Si no yo creo que será Más o menos como el otro día Dos horitas de directo Dos horas y media Una cosita así Y sabéis que depende mucho De cómo vea los ánimos En el chat Si veo que el chat Está apagadillo Que ya se nota cierta fatiga Que yo estoy cansado Y tal y cual Y sabéis que lo suelo dejar Un poquito antes Por mí Y por vuestro bien No sé si habrá algo aquí Pero bueno Tengo que probarlo No parece que haya nada aquí ¿Me he subido para algo? No me he subido para nada Creo que me he subido para nada Y aquí no puedo subir Porque no llego Ah vale Puedo hablar con ese más Tiene una rana en la cabeza Tengo que tirar una bomba Voy a empujarle Ay Cógela Cógela Hay Me columpió un poco En plan Tiene frío Pues habrá que dar Una tapa de guarra ¿Sabes? No hace nada Perfecto Vamos a conseguir la comida Después hay algo Pero tienes que desbloquear Me parece Pues iremos pues En otro momento Cuando puedas Cuando veas la torre Sin puente Fíjate Cuando caigan las pistas Vale Creo Ay El buen salto domático Para cruzar por aquí Igual necesito el gancho ¿No? Qué rabia Vale Vamos a mirar por el otro lado A ver qué hay Claro Es que no tenemos mapa De esta zona Y Tingle no estaba En la entrada Que joputa Esto cuanto más Le necesitamos Vale Por aquí ¿Por qué tienes un directo De 120 horas? No tengo un directo De 120 horas Antes de ir al templo Tienes que ir a la ciudad Goron Vale Sí Sí A ver Imaginad Que no sería todo Dificitamente ir a los templos Como el del bosque Ojalá Pero no Vale Ahí está Tingle Vamos a pillar Oh Un lobete Si es que soy un puto inútil Estoy hablando de lolis Vale Bien Perfecto Me encanta Cuando el chat Se pone así Lo prefiero que habléis De lolis Que de pollas La verdad Espera Voy a tener que meterle Con bombas O algo Vale Una flechica en el culo Basta Perfecto Vale Tingle Ven aquí Dame el mapa Joputa El directo del 7 de mayo Me figura con 120 horas Ese debe de ser el que se rompió Y no puedo resumirlo de hecho No me gustan las lolis Ojeita Creo que lo voy a comprar también el otro Tampoco creo que necesitemos muchas más rufias Pues mataste a la reina valquiria Si la maté Creo que en ese directo que está roto Vale No tenía que haber atacado esto La maté precisamente en el directo que está roto Y no lo pudo resumir a youtube Así que si queréis ver mi pelea contra la reina valquiria Que raro Porque antes se ha muerto cuando le he dado un solo flechazo Igual es que si le das en la cola le haces más daño Curioso Lo que decía Que el directo en el que he derrotado a la reina valquiria Está roto Y cuando desaparezca de Twitch Desaparecerá para siempre ¿Qué harías si con 30 años te enamoras de una mujer de 16 Y ella querría salir contigo? De entrada No sería una mujer Sería un camino de mujer Niñas y mapuras Y no sé tío Hacérmelo mirar De entrada Porque 14 años de diferencia de edad son muchos años Hace frío Ven que te caliento No sé ni dónde cojones está la puerta Espero que esté por aquí Por favor que esté por aquí Está debajo ¿Verdad? O algo del palo Ah, estaba debajo Vale Vale He visto el hombre piña No voy a hablar con él ahora Sí, imagino que con saltar sin más podremos entrar Ahora voy a repetirlo Tengo un amigo que tiene 40 y está casado desde hace un año con una de 21 No te digo más Vale, pero es que son 21, no 16 Ya no es menor de edad por lo menos ¿Sabes? Que la... El ser menor de edad es un punto muy importante Tío Yo no soy de problemas con la ley Ni de tonterías también ¿De qué país soy? No sé de qué país serás Hijo, por la forma de escribir No puedo saberlo Por ahora la impresión que me ha dado Es que escribes de una manera bastante castellana Yo con 19 mi novia Quiere que nos casemos Y le he dicho que no ¡No! No hables con él Salta sin más Bracex es legal con 16 Con 16 es legal Es que es muy complicado esa historia, tío ¿Por qué me calentáis la cabeza con estas cosas? Pues no hablamos de Digimon o algo así Es que en serio Me complicáis la vida y la existencia de una manera Que yo no os entiendo, de verdad Es el mismo templo que en Ocarina, ¿no? Bueno, templo, la misma ciudad Me están saliendo los dientes Tiene fría ¿Qué opinas sobre el vapeo? ¿El vapeo es esto que está de moda en las discotecas? De como fumar alcohol Es que no sé exactamente lo que es ¿No mueva alcohol y no suelo salir a penas? Creo que sé lo que es Pero no sé realmente en qué consiste Yo no quería que hablaseis de lolis Os ha dado a vosotros por hablar de lolis A mí no me carguéis el muerto Vamos a hablar con esta gente, por cierto ¡Ah! Los Tegarrisos No sé, no sé qué es el vapeo Igual tenemos que hablar con los de allí Claro, no lo he pensado allí también Busca al búho y haz la prueba Las clases de biología Tres de mis compañeros ¿Por qué cuentas eso, Corvus? He dicho... ¿He dicho eso? ¡Oh, gente! Realmente lo he dicho Yo creo que no he dicho eso estrictamente hablando Pero bueno Vale, pues no voy a comprar aquí El búho está fuera una especie de acantilado Enfrente de una isla flotante Vale, gracias, Burko Lo dije Bueno, pues lo retiro, ¿vale? Así sutilmente Vale, buh No, 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 no No me digas que es un camino invisible Hostia, que pereza No me jodas No me jodas Camino invisible no Por favor Hostia Camino invisible resbaladizo ¿Cómo cojones sabe Link ¿Cómo cojones sabe Link Que tiene que saltar? Ay, boh Que encima las plumas desaparecen Que sea por aquí Que sea por aquí Que sea por aquí Cerebro del tiempo Y mis cojones son Muy grandes, ¿sabes? Pero yo no sé cuando tengo que saltar En una plataforma invisible No, sí, ya Me fijo en las plumas Pero... Mierda, ¿sabes? Encima patinando, ¿sabes? Joder Con lo que doy yo Los putos caminos invisibles Creo que es una de las Formas más guarras De hacer un puzzle Puto camino invisible Es que encima te caes Siempre al final Y tienes que reorientar la cámara A ver... Derecha ¡Quieto, quieto, quieto! Mierda, mierda, mierda Que van a empezar a desaparecer ya No, no Ay, mejor será dejarse caer Y luego levantarse Bueno, está tan mal Igual me tendría que quitar La capucha de conejo También te lo digo Para saltar menos Ay, sí, sí, sí Mejor sí la capucha de conejo Que tiene mucho vicio La capucha de conejo Pero no Aquí mal ¿Dónde hay esos emoticonos? ¿De Pokémon criogenes? ¿Los han puesto nuevos o qué? Molan mucho, la verdad Voy a procesar Para guardar, por cierto Este cofre es de los buenos Lupa de la verdad Mira a través de ella Para ver los misterios Que son invisibles al ojo Ver la verdad Gasta poder mágico ¡Uh! Vale Vamos a ponernos Pues la lupita Vale Ahí va Coño Son del Prime Ya sabéis que he ido Estas cosas me entiendo Twitch Prime y esas cosas Confieso que me arrepiento De no haber Me he puesto lo de Twitch Prime Porque en su momento Daban un Un héroe de Hearthstone Juego que hace demasiado Que no juego Me gasté 40 pavos En cartas Cuando salió la expansión Y no lo he tocado Me da vergüenza Decir eso Pero bueno Pero aparte de eso No tengo Twitch Prime Y no planeo Comprarlo O pagarlo O lo que sea Como tampoco utilizo Apenas Twitch Espera, espera Ahí hay alguien ¡Coño! Ah, ¿será el espíritu Del anciano o qué? Hearthstone se puede jugar gratis Pero es caro Es lo que te dices Te comes una mierda Hasta tener un mazo Pero se puede jugar Si vas jugando arena Y tal y cual Lo que pasa es que A mí me da mucho palo Yo siempre lo he dicho Y siempre lo diré Yo me pongo muy nervioso Jugando juegos uno contra uno ¿Qué cojones? Parecía que no estaba Sí, me he perdido ¿Vale? Pero eso ya lo sabéis Y aquí está Estaba todo calculado Un poquito mole El tatuaje del brazo De este hombre Espera, ¿tiene sombra? ¡Oh, Dios! Me encanta Yo iba malgastando la lupa ¿Sabes? Mira el lobo ahí Apareciendo Qué majo Vale Si te vas, te vas ¿Sabes? Ah, pues toca, ha preguntado Sinister Gate Cómo va el sistema de Correteritos Y no le ha respondido Ni Cristo, qué poca vergüenza que tenéis Perdona Sinister, que no te he visto Ahí tienes una pequeña descripción Me parece que tengo que encontrarlo al final, ¿verdad? Me he hablado con él No he cambiado de zona Ay, se habrá quedado al principio Qué mala baba Cuando me quito las orejas Estáis hasta los huevos Pues pensar que siempre va a haber gente nueva No, no está aquí, qué cojones Ah, vale Si no lo he visto cuando me he puesto la careta antes Ahora lo he visto el brillo ¿O ha bajado? No, no ha bajado Ah, era el brillo del hada, vale Estoy muy espabilado ya ¿Qué cojones ha metido el puto gordo este? Pasa que no sé si están ahora los moderadores Bladabadon no parecería dar señales de vida Y Bandy Warrior tampoco Estar por aquí el hombre este Al no haber hablado con el señor de los puentes ¡Ha vuelto al principio! Me cago en la puta Madre mía Ah, vale Pues nada, blablabla. Estás por aquí, perfecto. Si no hay moderadores, tengo que saberlo. Uy. No sé ningún muchacho que te ha dado guay. Porque no era el cargado, desde luego. O sea, que si les das en la espalda, los matas de un toque. Que he visto lo anterior. Que cosas. Como dije antes, dejo de hablar por muchas razones. Una de las cuales es que no me gusta chatear de sobremanera. O sea, a mí mientras de vez en cuando estés atento al chat, por si hay que moderar algo, me da igual que hables o no. Godoy, redime terregular. Vale, luego te lo daré. Ay, el mierda es este. Tengo que hablar con él después. Cuando vuelva al principio. Togoron. Asqueroso. Podría estar vivo. Por cintarme la vida. Míralo, ahí está. Tócate los pies. Ah, no, que no tienes. Ahora. Solo es dar dos golpes y con el segundo se giran y dejan su punto débil a la vista, a la espalda, como has dicho. Bueno, es saberlo. No. 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 Creo que estos dos me han tirado un poco cansado, pero las reglas de Azex son lame Exacto, mientras no se pasen, no baneamos, pero cuidado, Azex le pasa por borde, ignorando al ñor que lo esperaba, al NPC que lo esperaba, no es ser borde, es que he creído que tiraba pa'lante, pero no, me ha tirado pa'lante el puto borde este. Yo se he bladabado un que a veces de tan bueno que llego a ser, me paso, pero son asuntos muy delicados, voy a pasar de matarle. Vale, ahora sí. Y ahora veí la sombrita. Mi comida favorita es el club sandwich, me acordé, no te preocupes. Me acordé fuera del directo, por cierto. El buen club sandwich. Vale, no podemos ver más aquí. Y aquí tampoco, no. Eh, 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 sube. ¿No sube? Sí, sube. No te preocupes que también lo soy diciendo, le doy en time out o no, a las cosas que le debería dar. ¿Eh? También lo estoy diciendo, le doy en time out. Ah, vale, creo que te he entendido, pero poco. Probablemente necesites más magia. Más magia o seguir las sombras sin más. Lo que sí que igual le necesito es ponerme la máscara de Goro. No, de Goro no, de Deku. ¿Cómo se mejora la magia en el juego este? No me acuerdo, era con las hadas, puede ser. Me acuerdo ya. Eh, vamos a quitarnos el arco y vamos a ponernos la máscara de Deku. Ojalá poder poner más objetos equipados al mismo tiempo. Sí, pero me refería simplemente a tener la barra más llena. Ah, más llena. Para subir las escaleras, dices. Se consume bastante despacio, la verdad. Ahí va. Que soy idiota, estaba dejando de mirar la pantalla. Eh, igual todavía no tienes corderitos o algo del palo, Sinister. Pero ten en cuenta que cuando digo buscar tiene que ser en la parte de arriba. No en la primera lista. No sé si me explico. Es que tampoco sé cómo lo estarás buscando. Bien, otro voto para Bioshock. Poco a poco me alejo de la partición que sería jugar a Hello Kitty. Haz un bingo si quieres a la de Abaddon. Por cien corderitos, venga. Pues sí, igual necesito más magia. Di que había bastantes rocas que romper por aquí. Hasta el fondo vamos a poner más magia. Ah, bueno, calla Que este hada me ha restaurado toda la magia O era toda la vida O era nada Creo que era toda la vida Coño, pulsando círculo Para intentar activar la brújula Porque como me sobra la magia Me puedo equivocar gastando magia Por un momento creía que la había cagado A ver por la derecha Antes por la izquierda no parecía que hubiera camino Centro, vamos a probar por el centro No ganáis Lo que me sorprende es que no intentéis romper el récord De adivinar el resultado en menos de 4 segundos El buen récord Ya has encontrado tu nombre, pues, Sinister Juega al bingo Puedes ganar 100 más Vale, estamos arriba Gorons congelados Y el rey Goron este chungo de la gente A ver, vamos a decir este hombre Madre mía, si se os resiste Todavía estáis con el bingo Ahora bien Corbus os está dominando con el spam Debe haberse puesto algún adorno o algo Porque spamea súper rápido Y no me creo Ni de coña Que sea capaz de escribir todos los comandos a mano Corbus, espero que no estés haciendo trampas, eh Porque si no, deja de hacer bingos Espero que me hayas oído Sinceramente te lo digo Me sabría muy malo Si estuvieras haciendo trampas No, es que Corbus se ha puesto algo para spamear más rápido Estoy seguro Hombre, me vas a negar tú Estás spameando súper rápido Tienes que estar haciéndolo de alguna manera concreta Además estás spameando de una manera muy, muy sistemática No estás repitiendo apenas emoticonos ni nada Sí, Godoy también lo está haciendo súper rápido Ahora que me fijo No sé cómo lo estaréis haciendo Pero no es ni medio normal Creo que dejaremos los bingos Porque no me gusta Ni un pelo Cómo está yendo la cosa Eso de que entre los dos hayáis puesto más de 100 Y luego el tercero os haya quedan menos de 40 Me huele muy mal Y no me gusta Así que espero que hayáis disfrutado de este bingo Porque seguramente será el último Solo puede haber puesto un ward de los comandos Y copiar y pegar sin más No sé cómo habrán spameado tanto Pero desde luego estoy seguro De que no con el método habitual De que no con el método habitual Vamos a sacarlo con el móvil Spam bien es mucho más Pues creo que no haré bingos Porque no es justo entonces, claro, los de móvil tenéis ventaja Qué lástima Sí, ya terminó el bingo Ha ganado Godoy Pero claro, ha puesto la mitad de los Ha puesto la mitad de los De los emoticonos que podían haber sido, o sea, creo que hay 180 y ha puesto 100, o sea Tenía el que más posibilidades De ganar junto con Corvus Así que como no son muy justos Precisamente creo que los bingos Se van a ir al olvido Vale, esto tenemos que apagar la flauta Y será la canción Esta Ah no, uy, no, 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 calla, calla, calla Me he equivocado ¿Cuál es la canción? Canción de orden Ah, vale, pues me estaba equivocando de canción Hostia ¿Cómo sabes si tienes el regular? Pues no hay mucha manera Espera un minuto No me he equivocado Tendría que mirarlo yo en la lista Lo normal es que si lo has comprado Sepas que lo tienes Es la decoración Ande, es verdad Es diferente Es verdad Suena diferente y tal Ya, criogenes Pero que no me entero Ya lo sabes No he hecho nada Ahora sí Yozal No me he equivocando Y ni 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 No me he equivocando Es interesante Tendencia Tendría Tendría Vivo Y ety Vamos a flipar con los poderes de esa máscara Esta es la segunda de transformación Si no me equivoco por lo que he visto antes ¿Estás insinuando que estoy muerto, Corvus? Vale, vamos a equipar la máscara ¡Hostia! Levantar objetos sin esfuerzo Tu corazón es fuerte, ya que está refletido en un... Los héroes Goron pulsan... Ah, pueden robar hasta donde necesito ni el Goro Ajá, rápidamente emergirán pinchos de sus cuerpos Que acabarán con los enemigos El agua es desastrosa para los héroes Goron Ya que se hunden como piedras ¡Goro, cuidado, Goro! Vale Suelta, suelta, suelta ¡No, no, no! ¡Mierda! En serio Era bastante épico hasta que ha hecho eso Pero bueno ¡Oh! 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 Mola un huevo esta mierda Mola mucho Me gusta, me gusta ¿Vas a ir a ver Death Pool 2? Sí Pero antes creo que voy a volver a ir a ver Infinity War esta semana Apréndete la canción y ve con el chamaco Llorón No sé con quién dices ¿Cuánto cuesta el regular? Tengo 2.000 y algo Y si puedo lo compro Pues cuesta aproximadamente 2.000 si no me equivoco Tengo que subir el precio Pero antes tengo que meter Algún objeto extra Algún beneficio extra No, no subiré el precio todavía Espera, no, no, no Bueno, mala idea Tengo que bajar Me voy a meter una hostia, ¿verdad? Si bajo Sí, sin más Ah, vale Pues ni tan mal Lo de regular es básicamente Ahora mismo Para poder poner enlaces en el chat Es un poco la manera de decir Tengo suficientes corderitos He estado en suficientes directos Como para permitirme comprar el regular Y de alguna manera Tienes un poco más de confianza por mi parte Si algún día El directo se petara de gente Seguramente habilitaré un canal de Discord O algo del palo Donde os podéis meter los regulares solo Y así podéis hablarme más directamente Sin que se pierda todo En el flujo del chat O algo del palo Pero vamos Esto es para muy, muy, muy Pero que muy en el futuro Y seguramente el día que active eso También Eh, ¿cómo se hace coño? También Subir el precio del reguero Así es No, no vuela No cuela para nada Totalmente a propósito Lástima es que no lo podemos liberar Pero bueno De mierda Mola mucho Pero que mucho, mucho, mucho Las físicas son un poco Una puta castaña Pero mola mucho ¡Corre! Y así la apunto Será la caña Ahora A ver, ¿qué decís por ahí? Esperad que ya consigo otros movimientos corredictos Y ya los subes Nada, seguramente Tardaré mucho En tener el chat Demasiada petada, gente Se me había olvidado Decirte algo importante Necesitas agua del manantial Donde has conseguido la máscara Pues habrá que volver Hostia Hay que volver a subir Por las escaleras Me cago en la leche Puta que pereja Oye, lo que es una putada Que el rodar se cargue Y te gaste magia automáticamente ¿Sabes? Oye, claro Me acaba de gastar la mitad de la magia Solo por rodar Con lo que mola esta mierda Voy a poder acabar las cosas rápido No te preocupes, Burgo Burgo Lo que voy a hacer es Ahora ponerme la otra máscara de transformación Insisten que lamento Que no haya más ranuras Para allá Por objetos equipados Al mismo tiempo Diecex ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Aggron Me encanta ese puto Pokémon Te voy a dar corderitos de gratis Supergamer No sé por qué insistas Vale, vamos a equiparnos En vez de la máscara de conejo El botijo Y aquí las hojas de la verdad Si sueltas un toque No deceleras Pero se corta la carga Y sigues pudiendo ir rápido Tiene sentido Claro, pero tendría que estar parando la carga Antes de que termine O sea, antes de que termine De cargarse lo que es Los pinchos Bueno, con la práctica Supongo que lo conseguirá Y creo que este era el camino O no, me parece que me he equivocado Era por la derecha Sí O no Ah, no Está bien Pero ahora sí que era por la derecha Tienes que volver rápido Y sin caer el agua fría Porque si no Sin caer el agua fría Porque si no El agua del manantial Se convertirá en agua normal Vale Thanks for the info Pero aquí hay algún manantial o algo Si aquí no hay agua de ningún tipo Espera, era aquí A ver, un momento ¿Dónde has conseguido la máscara? No, por aquí no hay agua Salvo que te haya que destruir algo Y no me haya dado cuenta Empuja la piedra donde está escrita la info ¿Cómo usa...? Vale Ay, joder Igual tengo que hacerlo como Goron, ¿no? Somos los más fuertes Hostia, pues esto si no me lo dices Ni me entero, ¿eh? No, pero además el juego te lo dice Te dice Los Goron, la raza más fuerte Tal y cual Y seguramente eso te lo dicen Para un caso como este O muy, muy puntualmente Interesante, oye Confieso que el storytelling Y la manera de decir Cómo tienes que hacer las cosas De estos juegos tan antiguos Me fascina Porque está bastante currado Aunque no lo parezca A ver, que me tengo que matar Primero de todo Vamos a quitarnos la lupa esta de... Tal, nos ponemos el Deku Y nos dejamos caer con sutileza Sutileza Baja Baja No, no Link Link Baja Baja Baja, chato Siente la adrenalina Correr por tus venas A ver El ataque era con X ¿No? Vale Vale Y la máscara de Goro Vamos a ir para allá Eh, tengo que derretir al anciano ese solo Bueno, igual debería haber empezado Por derretir al tío Que estaba al lado de la puerta Pero bueno Te podías lanzarte rodando y no perdías vida Pero la hostia que me metía abajo y caer al agua no me gustaba mucho Hostia, no, 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 no Lo he hecho mal Lo he hecho mal, estoy seguro Tenía que haber hablado con él Uy, menos mal Pensaba que lo iba a liar Vale, pues bye Ah, vale, no No, 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 no yxes Bueno, no, 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 no No, no, no Yаче, no, no, no No, 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 no Vale, ahora esto lo tenemos que tocar a la cría. Hola Rock, ¿qué tal? Hola Rock, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lástima que en esta canción no suene un poco más... Durante más tiempo como el resto, imagino que luego la hará o algo. Inicio de la nana. Necesitamos conseguir la otra parte. Sevilla-Betis. No me gusta el fútbol, Vic. Teníamos que haber hablado con él. Adiós, OJT. No hace rato te dijo el juego que solo te quedaban 24 horas antes de la hecatombe. No, si te fijas abajo, Vladabadon, estamos todavía en la primera noche. No hace falta que hables con él. Ahora tú puedes hacer lo mismo que el... Que el... ¿Yo puedo hacer lo mismo? ¡Ah! Yo puedo abrir la puerta también ahora, claro. ¡Oh! Vale, 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 vale. Vale. Vale, esa es buena. Me voy a dar cuenta. Es un puto vicio esto de rodar, eh. Que le den por culo a la máscara de conejo. Me pone incómodo, ¿cómo querías que me te dice Senpai? ¿Por qué? No me parece nada malo. No, espérate, ¿cómo era? A ver, la tengo por aquí. ¡Ah, paro! Pero no es la misma. ¡Ahí va! Me falta el final, claro. Evidentemente no la voy a tocar entera, por mucho que la venga adelante, eh. Si no la he conseguido todavía. Ah, vale, la tenemos ahora. Ahora sí que suena entera, vale, vale, vale. No, pues no suena entera. Sí, que suena entera. Sí, que suena entera. O si, que suena entera. Mmm... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. mundo. ¿Te gustaría poder usar la máscara de Majora? ¿La normal del juego? No me parece que tenga nada muy interesante, la verdad. Así que no. Ver las antorchas de esta habitación. Vale. Puedes coger la comida que te he escondido en el candelero de ahí arriba, así que por favor descansa en paz. Vale. Esta comida es donde tendremos que dar al que estaba fuera. Y el fuego no tengo ni idea de dónde lo tenemos que coger. A ver, a ver, ¿cómo decís? Caliente a la zona con la Deku Sticks y luego en forma de Goro brinca por la rampa. A mí lo de brincar por la rampa me va a salir de puta pena. Vamos a hacer primero lo de calentar la zona. No sé dónde está, por cierto. Bueno, no sé dónde está encendida la hoguera, por cierto. Ah, mira, ahí está. Ahí está. Vale, 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 vale. Pues vamos a quitarnos la máscara de Goro o la de Deku, mismamente. Y vamos a ponernos un palo. Se los encuentra. Pero antes vamos a recuperar un poquito de vida, ¿ok? O no. O no. Hay de pequeños, pero me pareció que tres días será muy poco tiempo para completar el juego. hasta que sabes ralentizar el tiempo que entonces se vuelve un puto paseo. Como es mi caso. La verdad es que sabiendo la canción de ralentizar desde el principio me lo juego pierde bastante gracia. Pero, ya sabéis que yo me alegro de no tener que perder ocho mil horas en el juego. Si pudiera jugarlo con calma lo haría sin problemas. ¡Pego! Como no puedo jugarlo con calma mejor que no. ¿Qué más nos queda? ¿Nos queda alguno? Porque están todos, ¿no? Suelta eso. Igual nos queda alguno por aquí abajo. ¿Me dejo algún antor? Mierda, no hay que salir de la zona. No voy a la madre que me parió. Si tarda se van apagando. O sea, encima tengo que ser rápido. Me cago en... Vale, pues sin guardar el palo. Tengo seis, yo creo que me debería dar de sí. Ahora sí. Esos eran mis dedos. Creo que me he crujido todos. Vale, ahora tengo que hacer el salto Goro en la rampa. No voy a ser capaz. O tengo que saltar siendo Goro, que no es lo mismo. No, no voy a ser capaz. Si me ocurre es intentar ir rodando o algo, pero... Vale, creo que veo por dónde van los tiros. De hecho, ¿la alfombra te ralentiza? Si la alfombra te ralentiza para que te ponte tiempo de cargar... No, no te da tiempo. ¡Pero no te me da tiempo! ¿What? Vamos a ir desde el principio. Llega, llega, llega. ¿Ha pillado algo? No ha valido para nada esto que he hecho. No ha valido para nada. Os recomiendo, por cierto, de vez en cuando reiniciar el... ¡Toma! Ni calculado. Libir, recargar de vez en cuando la página. No muy a menudo, porque entonces no ganaréis cortelitos. Pero más o menos porque ya veo que vais con bastante delay. Con respecto a mí. Rompelos todos. ¡Buah! O sea, encima tengo que tener puntería. Ah, bueno. Solo teníamos que romper el correcto. Vale, aquí tenemos la comida, Goro. Y se la tenemos que llevar al otro, ¿no? Suerte. Viendo que solo está en uno, suerte. Vale, esto va a ser un poco largo. ECO. Vale. Porque no, no podemos rodar. Cógelo, cógelo. Hombre, un buen solo millón de piedra. Si te quieres dejar los dientes, es perfecto. ¡Ay, que me atacan! Ya no entiendo que haya enemigos aquí. Justo cuando no te puedes defender. ¿Quién no guarda comida en el candelabro, Raiden? Por favor. O sea, aquí tenemos pociones dentro de hierba. Y flechas dentro de hierba. ¿Cómo no vamos a tener comida en un candelabro? Por favor. ¡Ay, se queda arriba! ¡Qué guarros! ¡Qué guarros! ¿No sale? Sí que sale. Es que además justo cuando vuelvo. A ver, dos ataques y ataque por la espalda. Venga. Bueno, pues nada. Si no quiere pelear. Oye, yo no voy a ser el que ponga resistencia. Pero tú piensa que... Me cago en la puta si soy torpe. Tú piensa que lo dejas en el candelabro y se va cocinando muy despacito, Raiden. Esa es la clave. Tengo un par de latas albóndicas en el ventilador. Pero esto es como quien guarda el dinero debajo del colchón. Es lo mismo. Es guardar para el futuro. Me acabas de acordar que no he escrito nada hoy y ya es la una de la tarde. Aquí son las ocho. Así que no vas tan mal la Dabadon. La nueva cocina a 65 grados. Ay, ¿cómo se llamaba la técnica de cocina esta? Ay, va. No me acuerdo el nombre. Esto que meten en... Sí, además es lo que acabas de decir, tío. Sous-Vis era, ¿no? Lo de meter el agua en... En temperatura 66, 67 grados o algo así. Filete de roca de Dodongo. Estos son los que piensan que Maggiore es de sexo femenino que directamente no tiene género. Es una puta máscara, no tiene género. Se podía ver con vida a su rana, por cierto, si tanta hambre tenía. ¿Eh? 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 ¿Me nos da su rana? Ah, no. Es una careta. Vale, tendremos que ponernosla e interactuar con las ranas o algo, asumo. Adiós. A ver, ¿qué descripción nos dan de la carepita esta? Si es que nos dicen algo. Cuando te la pongas, podrás juntar a los miembros del coro de ranas. La máscara es un contenedor. Eso lo usas en un estanque donde pescas, creo. Vale, o sea, máscara a U-U-L-L-S. Vale. Habrá que volver al pueblo, digo yo. Porque seguro que nos falta por hacer algo allí. Tex, ¿has probado las ancas de rana? Sí, pero hace muchísimos años, tío. Y me gustaría volver a comer. Están muy buenas. Malas por ver en un restaurante chino. Confieso que no es lo ideal. Espera, igual tengo que ir con el... Los pinchos páramos. Vamos. Vamos. Para juntar las ranas y hacer el coro. Tienes inaccesibles varias. Lo suponía. No, no puedo con esto agarrado. O sí, no. No puedo. Y aunque pudiera, no creo que sea esto. Te falta descongelar un coro. Será pues el de la puerta. O alguno del pueblo. No sé, voy a descongelar el de la puerta. Ya que vamos para allá. Venga, aquí para... Esto a la derecha. Nos vamos a quitar la carilla y nos vamos a poner la botella. Esa piedra en primavera. Vale, un día vamos a escogerlo todo un poco. Me acelera. Coño. Para, para, para. He hecho montella de esta. Ay, me tengo que equipar la puta lupa, de ver. Bueno, puedo hacerlo sin mirar. Igual no. Igual no. A ver. Goro, Fueta. Bien, me la he puesto dos veces porque yo la valgo. Quita, quita el zoom. A ver. Y voy a descongelar el de la puerta y no sé. ¿Qué otro oro me puede faltar? No recuerdo haber visto ningún otro congelado por fuera. Neces la musa para poder escribir y eres como yo. Ah, ¿me estás preguntando? Esos síncronos de interrogación. Por favor, usadlo. Quitas la musa para escribir y eres como yo, que puedo escribir lo que sea a la hora que quiera. Yo el problema es que hace mucho que no me siento a escribir con intención de escribir. El otro día lo iba a hacer, pero al final se me cruzaron los planes y no lo hice. Puede que acabara hablando con alguien hasta las 3 de la mañana. Antes dependía de la musa, pero quiero coger últimamente un día y sentarme con una hoja en blanco y escribir lo primero que se me ocurra. A ver si me pongo. No sé si lo haré hoy. Quizás lo haga ahí. Sí, igual lo hago hoy. De hecho, igual acabamos el directo un poco antes de hora y lo intento. Vale, vamos a coger agua. Nada, hemos cogido agua. Ahora sí. Que tal, aprovecha Infinity Warlock. Que sepas que al final Batman muere. Imaginación tengo grabado, pero me gusta localizar todo lo que escribo en el mismo universo, por decirlo de alguna manera. Vamos a coger otra botica de agua. Vamos a quitarnos la máscara Deku. No, la máscara Deku. Nos vamos a quitar la lupa suelta. Y en lugar de la lupa nos ponemos la máscara Goro. Cuidado con los spoilers, que aún hay gente que no lo ha visto. Que ya os veo ahí columpiados un poquito. Nos queda algo por hacer, Burko. Tú que sabes cómo va esto. Voy a caer en el agua. Me cago en la... ¡Puta! ¡Qué tensión! No me gusta nada jugármela con el Goro. Yo tengo tres meta-universos, uno de fantasía, de nefrición y otro medio raro, que no sé si decir cómo se inen. Gestionar tres universos me parece una locura. Corvus, no te columpies. No sé, Criogenes es el primero que me ha acordado. Ya lo siento, hijo. Que no me acuerdo de todo lo que escribís siempre en el chat. Ya lo siento. ¿Qué le voy a hacer? Pues vamos a saltar aquí el agua. Que ya veo los agujeros y me quiero meter. ¿Por qué te has dicho? Aquí a lo mejor hay que usar el gancho. Vas con la cara... ¡Oh, es verdad! Es verdad, claro. Pero antes por el agujero. Costumbres. Si veo un agujero hay que rellenarlo. ¡Anda! Mira tú, tócate los cojones. Y yo yendo a la montaña todo el rato. Vale, ahora a ver por dónde he dicho que había que usar el gancho. Vale, ya me acuerdo. No me acuerdo, pero creo que era por aquí. Me estás dando ganas de ponerme a escribir, bladabadón. Y eso está bien, pero no ahora. Además me acaba de ocurrir una idea. Pero no puedo compartirla. Evidentemente. ¿Era por aquí? No, no era por aquí, verdad. Era por fuera. Igual sí era por aquí. ¡Anda, mira! Hay una porta bloqueada por hielo. Vaya. ¡Diam! ¡La ha tirado al suelo! ¡Espabilado! Vaya, corazón, la magia. ¿Qué te parece esta sinopsis? Algo pasó ese día. Nadie sabe qué, cómo ni por qué, pero por alguna razón los habitantes de un pequeño pueblo llamado Noville portaban máscaras blancas en sus rostros, las cuales parecían nunca quitarse. Este pueblo, ubicado en la carretera que lleva nevada, ha sido evitado por cualquiera que pase por allí. Nadie se atreve a explorar aquel extraño lugar, ni mucho menos interactuar con sus habitantes. Pues, a ver, sin saber qué es lo que pasa, evidentemente es interesante, pero cuidado con una sutileza. Dices... Espera, que lo lea. Este pueblo, ubicado en la carretera que lleva nevada, ha sido evitado por cualquiera que pase por allí. ¿Cómo evitas un pueblo si pasas por allí? Es decir, si pasas por allí no lo estás evitando. No sé si me explico. Simplemente ese pequeño matiz. Soy un poquito yo... Yo soy especialigo con los matices, ¿vale? Ya lo sabéis. Magia. Eso quería yo. Magia, vida, más magia... ¡Ay, qué rica! ¿Qué ha sido eso? ¡Ahí va! La araña. ¡Ay, era una rupia! Creía que era magia. Vale, vamos a coger más agua del botijo este. O sea, del botijo del manantial. Super gamer... Eh... Tío. O sea... Mira que te lo dije. No, eh... No sé. Bladaddon, permanente. O sea, se lo avisé. Que el siguiente sería permanente. He dicho que no hicierais spoiler y va y lo hace. Pues, tío. Hostia, no me vaciles. Es que no estoy bromeando con lo de los spoilers. Coño. Es que mira que lo digo, eh. Además, mira que le avisé. El próximo será permanente. Pues casca. Tiene que hacer el puto spoiler. Que no ha dicho personaje ni nada. Pero me cago en Cristo bendito. Me he desconcentrado. Coño, ¿qué iba a hacer? Vamos a buscar un salto. Ya me acuerdo dónde estaba. Es que además, mira que no me gusta ponerme así de borde de banear a la gente y tal. Igual de decir que no podéis decir cosas. Pero es que me cago en la puta. Es que me buscáis las... A veces hay gente que me busca las cosquillas. Y me las encuentran. Creo que era por aquí. Yo no me acuerdo. Entonces, yo lo que hago cuando escribo una historia luego de establecer la trama y los personajes es elaborar el final. Pues yo, fíjate que lo primero que pienso siempre es el final. Una vez que tengo la trama, siempre el final. Pero bueno, eso es bogey ya. Depende de costumbres. Vale, vamos a ver si saltamos esto. Es que mira que soy puto bizco. Me cago en Cristo. Vale, bien. Bien. Esta parte mola. Vale, esto es el templo, ¿verdad? No, he visto spoiler de Infinity War. Hay gente que todavía no la ha visto. Y coño, no vamos a reventar la película a la gente que todavía no ha ido a verla. Con los spoilers es seguramente con lo que más serio soy así en general. No me mola nada que la gente haga spoilers. Nada, Dani, que ha soltado un spoiler de Infinity War. No lo ha hecho directamente, pero ya le avisé de que si soltaba otro spoiler, el man sería permanente. Vale, como creo que esto es el templo y ya llevo un ratico de directo, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Voy a guardar. A ver, por un lado en la ranura que estamos, que es la 2. Y por otro lado en la ranura 3, por si acaso se me jode la marrana en otro rato. Así que primero de todo, corderitos del final. Ya lo siento, Dani, porque acabas de llegar, pero el directo se acaba ya. Ay, que más me duele la muñeca. El Hapkido es lo malo que tiene, macho. Sales con las muñecas, echas polvo. Ahora entiendo que solo entrenen dos días a la semana y sea uno detrás de otro. Porque luego necesitas 5 días largos para recuperarte. Veré si en unos días le quito el ban, pero mañana estará baneadico. Yo estuve sentado por el peluquero y, sí, ¿por qué lo baneaste? Pues porque ha hecho un spoiler de Infinity War. Ya hice un spoiler en el anterior, hace dos directos o así, de God of War. Se llevó el ban, se lo quité porque lleva bastante tiempo en el canal. Le dije que el siguiente sería permanente y ha vuelto a soltar el spoiler por hacer la gracia. Lo que he dicho antes es que hay quien me busca las cosquillas o intenta hacer la gracia y no se da cuenta de que hay cosas con las que no se debe hacer gracia. Como en este caso los spoilers porque a mí me joden muchísimo. A ver, se lo quité criógenes porque es habitual en el canal. Este, ya me lo pensaré. ¿Pago para qué sirve? Pues para que hagáis clic, Blasco. No sirve para otra cosa. Creo que fue Ojete que se ha ido ya, que sugirió que lo pusiera. Y ahí lo puse. A mí no me molesta. Si os molesta, pues cerrarlo y ya está. Un día justo, a veces demasiado bueno. No sé, ya veremos, ya veremos. Desde luego, hoy va a estar baneado y seguramente el directo de mañana también. Pero bueno, las votaciones no lo sé. Ahora las actualizaré, BantyWarrior. Y podréis mirar cómo van. Creo que ahora mismo Bioshock debe ir empatado con Hello Kitty. Qué triste. Lo que decía. Mañana directo, ¿vale? Ya sabéis que tenéis abajo los horarios. En principio mañana sobre las 6 de la tarde. Seguiremos con Legend of Zelda. Voy a dejarlo puesto. Ya sé, al menos tenéis sonírico. Sobre las 6 de la tarde. Domingo, sí. Salvo. Y ya sabéis, como siempre, imprevisto. Si me surge algún imprevisto, yo creo que lo que haré será cambiar el título del vídeo. Para que lo veáis en plan, hoy no hay directo tal y cual. Y seguramente también lo diré por Twitter, ¿vale? Así que como siempre estará cientos. En principio, mañana directo. Dicho eso, paz y mucho vicio. Espero que hayáis disfrutado del directo y nos vamos a ir ya que parece que aquí el niño se nos enfría. Hasta luego.